La fe, la fe es lo más lindo de la vida. O sea que yo soy central, yo metía más leñas. Pero no sé con quién jugabas tú. ¿Y cómo fue cuando llegó a la victoria? Yo no conocía a nadie. Se me va a parar y metía en mi callejón ahí encerrado porque yo no tenía amigos, nada. Qué duro. Ahí es ahí donde se juega el tema de los mundialitos. ¿Y has jugado una vez ese mundialito en su época? He jugado ocho, campeonato siete. Yo champeaba. Yo nunca me puse faja. ¿Sin faja lo hacías? No sentía nada, pero ellos sí bien enfajados. ¿A qué se ponen faja? Y ahora me doy cuenta por qué. Corría y fue un enganchado, pero para que no se caiga la sequía. Porque si no, yo me tenía que meter a la sequía. Y lo que tú no querías es meterse en la sequía. Y me parece a culto porque no me gusta el agua. Y espero pues que algún muchacho vaya y se quede, que no regrese. La fe es lo más lindo de la vida.